Muy bien. Allá va. ¿Estás loca? ¡Dios mío! No me puedo creer que lo hayas hecho. A todo esto... Coge la botella, muchacha. Venga, se lo merece. A ver, puta, ven aquí. Te voy a dar muerte. Ya me puedo ir como si hiciera la feria. A ver, ¿no? ¿Qué pasa? Mi... Oh, desbloqueado el móvil. Refugio.